Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Uniker y esta es otra edición más de Uniker Tutoriales Hoy les voy a enseñar a cómo instalar drivers para nuestra PC ya sea que tengan Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10 Ya que este método funciona para todas estas versiones de Windows Bueno amigos, primero les debo explicar qué son los drivers y para qué sirven Los drivers o mejor dicho controladores son los que hacen que nuestra PC tenga un óptimo rendimiento Ya que estos controlan la mayoría de las cosas de nuestra PC Como lo puede ser la tarjeta gráfica, la pantalla, el internet, el mouse y diferentes dispositivos ya sean interno o externo Obviamente a las personas que más les va a beneficiar instalar drivers son personas que hayan formateado su PC recientemente O personas que los quieran actualizar ya que este programa que les voy a enseñar a instalar detecta los drivers automáticamente Ya sin nada más que agregar, empecemos con el tutorial Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción para descargar el programa que vamos a utilizar Y lo único que tienen que hacer es hasta la publicidad tal cual como están viendo ahora en pantalla En la primera ventana te va a hacer un cache al cual lo único que tienen que hacer es darle un clic donde dice no soy robot Y luego el tienes que dar en este botón azul En la siguiente ventana solo tienes que esperar 5 segundos y darle un clic donde dice ir enlace Luego van a ser reaccionados a la página de mega En la cual lo único que tienen que hacer es darle un clic en descargar y automáticamente va a empezar la descarga Bueno amigos, ya después de haber descargado los archivos lo busquen en su carpeta de descargas o en mi caso del escritorio Como van a le va a dejar un instalador como este y lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho ejecutar como administrador Le vamos a dar que si obviamente Le vamos a dar en ok, obviamente no vamos a cambiar el idioma En un caso de que ustedes quieran cambiar el idioma lo pueden cambiar dándole un clic a esta flechita o dándole un clic simplemente Yo en mi caso no lo voy a cambiar así que le vamos a dar en ok Bueno amigos, luego nos va a salir un asistente de instalación En la cual lo único que tenemos que hacer es darle un clic en siguiente Le vamos a dar en siguiente Bueno amigos, aquí lo único que tenemos que hacer es aceptar los términos de la licencia Y automáticamente van a estar marcados y le vamos a dar en siguiente Le vamos a dar en siguiente En caso de que ustedes quieran cambiar el ruto lo único que tienen que hacer es darle un clic en examinar Y bueno busquen la ruta donde lo quieran descargar Obviamente como van dice que no pide nada Lo único que pide son 2 megabytes Y bueno le vamos a dar en siguiente Y automáticamente le vamos a dar en instalar Como era la instalación es sumamente fácil Y bueno ya después de haberse instalado se va a ejecutar automáticamente tal cual como lo están viendo ahora en pantalla Y bueno amigos aquí se van a estar cargando los drivers Como tal esto que sale aquí son los drivers Y aquí podemos seleccionar que drivers desean descargar En un caso de que ustedes tengan su PC formateada Obviamente deben descargar driver por driver o sea desde el CPU hasta el ETC Bueno en un caso de que ustedes quieran descargar el driver de la tarjeta gráfica Lo único que tienen que hacer es darle un clic a el driver Obviamente lo vamos a seleccionar Este que dice tarjeta gráfica Y bueno le damos a dar un clic Automáticamente se nos va a abrir nuestro navegador predeterminado En mi caso yo no sé por qué es Internet Explorer Bueno no importa Igual funciona Así que automáticamente se nos va a desplegar una ventana En la cual nos va a llevar a una página para descargar los drivers Bueno amigos ya después que se ha cargado la página Lo único que tenemos que hacer es descargar el driver Así que le vamos a dar aquí donde dice driver loader Y vamos a irnos a esta área que dice server Podemos descargar el primer server o el segundo Yo en mi caso voy a seleccionar el primero que siempre funciona Y bueno amigos aquí lo único que tenemos que hacer es darle un clic en guardar Y automáticamente va a empezar la descarga Obviamente aquí tenemos que esperar Aquí esto depende de la velocidad del Internet que ustedes tengan Y obviamente tenemos que esperar Bueno amigos en un caso de que ustedes quieran descargar también el de audio Obviamente de que en un caso de que no les suene su PC Lo único que tienen que hacer es irse aquí este que dice multimedia Y le vamos a dar un clic Y automáticamente se nos va a abrir el navegador que tengamos predeterminado En mi caso no sé por qué está Internet Explorer pero igualito funciona Se van a desplazar hacia abajo Y simplemente tienen que seleccionar el sistema operativo que ustedes tengan En cualquier caso yo tengo un Windows 8.1 Y debo seleccionar el de Windows 8.1 de 32 bits O si tienen el de 64 seleccionan el de 64 Como verán aquí está todas las versiones desde Windows XP hasta Windows 10 de 64 bits En un caso de que ustedes no sepan de cuántos bits su PC o qué sistema operativo tienen Lo único que tienen que hacer es irse a equipo Apretando Windows más E Y bueno amigos le vamos a dar un clic a este equipo O si tienen Windows 7 lo único que tienen que hacer es darle un clic donde dice Propiedades de este equipo en la parte superior En mi caso no me sale y lo único que vamos a hacer Bueno aquí sale propiedades del sistema Le vamos a dar un clic Y aquí automáticamente se nos va a desplegar la información del equipo En mi caso tengo Windows 8.1 Pro Y el tipo de sistema es un sistema operativo de 32 bits Con procesador de 64 Bueno amigos obviamente aquí el bits como ya les mencioné Si es de 64 seleccionan el de 64 para descargar Yo en mi caso tengo el de 32 Y así que voy a descargar este que ya está seleccionado Obviamente parece que ya lo descargué Pero lo voy a volver a descargar para mostrar como se descarga Así que lo seleccionamos Ya después de haberlo seleccionado Le vamos a dar aquí en Low Do Other Desde arriba Y le vamos a dar en guardar Como ahora no pesa sumamente nada Obviamente este como es el de audio no pesa nada Así que lo que vamos a hacer es darle en guardar Y automáticamente se empezará a descargar Yo en mi caso tengo dos drivers descargando Y el primero que se va a descargar es el de audio que acabo de poner Ya que ese no pesa nada Bueno amigos ya después de haberse descargado Le va a empezar un análisis del sistema Y lo único que tienen que hacer es darle clic derecho Obviamente donde se les haya descargado Le vamos a dar clic derecho Y nos vamos a ir a la carpeta contendora Tal cual como también la haré pantalla Como eran es este que se acaba de seleccionar automáticamente Y lo único que vamos a hacer Bueno yo en mi caso lo voy a desplazar hacia el escritorio Y como eran es este que se encuentra aquí Que es el controlador de audio Obviamente esto es para que nuestra PC tenga Tengo un mejor control del audio Así que lo único que vamos a hacer es darle clic derecho Ejecutar como administrador Le vamos a dar que si obviamente si le sale este permiso Y luego le vamos a dar en ok Automáticamente se nos va a desplegar este asistente de instalación Y obviamente el proceso es muy fácil Lo único que tenemos que hacer es darle siguiente Bueno aquí debemos esperar a que se instale el controlador Y listo ya se habrá instalado este driver Como verán es sumamente fácil de instalar Y así pueden hacer con todos Bueno amigos ya después de a veces descargado el driver O actualizado tal cual como están viendo ahora en pantalla Como verán aquí dice el estado actualizado O en cualquier caso le va a decir ya instalado Así que lo único que vamos a hacer es darle en finalizar Y luego tenemos que reiniciar nuestra PC Y así vamos a hacer con todos los drivers Yo en mi caso estoy descargando uno Como era la velocidad de internet es muy lenta Apenas de 64 MB por segundo Es realmente lenta verdad Simplemente vamos a esperar a que se descarguen todos los drivers Obviamente así van a hacer con todos los drivers Y lo van a ir instalando así como yo instalé el de audio Y luego simplemente lo único que tienen que hacer es reiniciar su PC Y todos los drivers estarán instalados Bueno amigos esto sería todo Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like Que es totalmente gratis Y suscribirte Y si ya te has suscrito puedes activar la campanita de notificaciones Para que yo te informe cada vez que yo estoy subiendo un nuevo video Sin más no veremos en otra edición más de Genaker Tutoriales Hasta la próxima Hey recuerda que al final te voy a dejar unos videos relacionados a este tema Te recuerdo que aquí también te puedes suscribir Y por acá Más de mis videos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!